Bonita tu casa y palma, bonita tu casa y palma, bonito tu varazón, bonito tu varazón, bonita la que está dentro, se me parte el corazón, aguacero y mayo, déjalo caer, aguacero y mayo, déjalo caer. A levántate catano, a levántate catano, son las cinco en la mañana, son las cinco en la mañana, a levántate temprano, que soy yo la que te llama, a levántate temprano, que soy yo la que te llama. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. Aguacero y mayo, déjalo caer. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. La tinaja, por el agua que bebí, solamente la tinaja, por el agua que bebí. Gracias.